No escucha a nadie, a ver Mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente a hacer el trato con tu cuerpo, amigo ¿Entendió? Pues sí, algo entendí Me parece una jodita Mi alma ya tiene el tiempo Ese fue, señoras y señores El momento musical presentado por el G en nuestro programa ¡Espectacular!